Hola, mi nombre es Esteban Arguedas y soy el gestor de calidad del Beneficio Copeagri. Hoy quiero hablarles sobre nuestro sistema integrado de gestión. En el Beneficio Copeagri contamos con un equipo que se encarga de asegurar la calidad de la materia prima desde el recibo hasta el despacho de producto terminado. Mide el impacto de las operaciones en los distintos procesos de beneficiado, digitaliza la información mediante el uso de un software que permite generar reportes diarios, analizar los datos obtenidos para que los encargados de las distintas áreas tomen las medidas pertinentes en caso de desviación de los parámetros. Para lograr nuestros objetivos, aplicamos en la industria las buenas prácticas de manufactura y procedimientos operacionales estándar para garantizar excelentes condiciones de operación y limpieza de la maquinaria y estructuras. Gracias al sistema integrado de gestión, mantenemos la certificación del café de nuestros asociados. Estamos certificados en temas socioambientales, económicos, de calidad e inocuidad. En la agroindustria café de Copeagri, estamos comprometidos a producir, procesar y desarrollar productos a base de café, aplicando requisitos de inocuidad alimentaria y altos estándares de calidad. Parte de nuestro compromiso recae en el impacto que nuestra industria causa al medio ambiente. Es por ello que desde el 2016 formamos parte del proyecto Nama Café, que consiste en calcular la huella de carbono que nuestras actividades generan. Hecho esto, identificamos oportunidades de mejora y promovemos proyectos para producir cafés bajos en emisiones. Nuestros esfuerzos se han dirigido hacia la mejora en la eficiencia energética y la combustión de biomasa. Todas las certificaciones llevan un enfoque de mejora continua, eficiencia y sostenibilidad para generar valor agregado a nuestros productos y beneficios a los asociados de nuestra cooperativa. Un modelo de gestión como el implementado de la agroindustria café nos permite ser competitivos y poder garantizar en el mercado internacional que la materia prima que el productor nos está confiando está siendo industrializada bajo los más estrictos controles de calidad y en apego a los alineamientos que ellos nos demandan.